El aumento en la eficacia de la recaudación y la creación de empleo ha permitido que la Diputación recaude 140 millones de euros a los 134 ayuntamientos que tienen delegada la recaudación de impuestos. Eso supone casi 8 millones de euros más, un 6% adicional, habiendo bajado la inmensa mayoría de municipios de Castellón sus impuestos. Dispondrán, por tanto, de mayores recursos para dedicar a todos sus vecinos en este año.